Así que decidiste continuar tus estudios. De repente tienes tanta carga que ya no sabes qué materia es más importante. No recuerdas a qué hora te dormiste, no sabes ni qué áreas tienes para hoy y en la clase te sientes como si fueras la persona que menos sabe. El dinero no te alcanza para llegar a fin de mes y no sabes qué te depara el futuro. Tienes el mundo encima y no sabes por dónde comenzar tus actividades para sentirte mejor. Si alguna de estas cosas te resuena, estás en el lugar correcto. En este programa hablaremos de los obstáculos más comunes que se nos presentan en la vida escolar. Y más importante aún, vamos a hablar de cómo derribarlos. Vamos a dar ideas, trucos y mucho buen ánimo para superar ese momento en el que sentimos que la escuela es muy difícil. Acompáñanos. La escuela a veces se siente como un laberinto. Muy grande, muy confusa, con demasiada gente, sin señales claras de hacia dónde ir. Hoy voy a compartir contigo una idea de cómo dividir este enorme mundo en algunas secciones más pequeñas que pueden ser más manejables para ti y que te pueden facilitar tu tránsito por la escuela. Vamos a dividir la idea de la escuela en tres pequeños universos. Primero, vamos a hablar del universo administrativo. La escuela no solo es el lugar a donde vas a aprender, donde vas a adquirir conocimientos y donde te vas a preparar para tu vida futura. También es una empresa, un negocio, una institución pública del Estado. Por lo tanto, tiene algunas funciones que son puramente administrativas y que te va a venir muy bien acostumbrarte a ello. Por ejemplo, no importa qué calificaciones tengas, tienes que realizar tu inscripción en la fecha en que lo indica el calendario. No importa si te fue bien o mal en la materia, necesitas atender la fecha de evaluación del examen ordinario y tienes que inscribirte al examen extraordinario. Si eres sujeto a las disposiciones administrativas de tu universidad, puedes solicitar una beca, pero no te caerá del cielo. Tendrás tú que ir a buscarla, tendrás que firmar documentos, llenar solicitudes, formularios y un largo etcétera que a veces puede ser un poco complejo. Cada escuela es distinta, por lo tanto los requisitos son muy diversos entre ellos. Sin embargo, todas tienen dos o tres servicios que se parecen. Por ejemplo, pide tu credencial. Recuérdalo, es muy importante. Es lo que te acredita como estudiante. Es lo que le dice al mundo público que eres parte de esa institución. Otra cosa que probablemente todas las escuelas tengan es una biblioteca. Aprovecha el servicio. La búsqueda en Google no es suficiente. Para hacer tus trabajos, Google está bien para un asunto introductorio. Los artículos especializados que hay ahí son muy útiles. Las páginas de difusión que puedes encontrar con algunos artículos te pueden servir para acercarte al tema. Pero recuerda que la biblioteca de tu escuela está constituida a partir de las mismas necesidades de sus estudiantes, por lo que los documentos más precisos para los trabajos pedidos están ya en tu biblioteca. En algunos casos, en algunas escuelas puedes pedir que te abran algunas materias. Por ejemplo, si tuviste que abandonar la carrera un tiempo, si te fue muy mal en alguna materia en la prepa, acércate a tu coordinador, a tu coordinadora y pregúntale si es posible abrir alguna de las materias que te hagan falta. Será difícil que abran una materia para una sola persona, pero si juntas cuatro, cinco, diez personas, puede ser que la escuela lo considere importante y se abra la opción. Para transitar con más claridad este complejo laberinto, déjame hacerte una sugerencia. Descarga tu plan de estudios. Ve a buscarlo a la página de internet de tu escuela y déselo a alguno de tus docentes en la coordinación y en la dirección. En alguno de esos lugares debes de poderlo tener. Si quieres, ahora mismo pon pausa este audio y ve y descárgalo para que hablemos un poco sobre él. Debe ser un plan de estudios que traerá la materia, su nombre y la clave. Te espero. Míralo con cuidado. Es el mapa administrativo de aquello que vas a estudiar. Lo que yo haría con ese mapa es transcribiría las materias de este semestre, este año, este trimestre, este trimestre, depende el tipo de periodo por el que vayas. Escríbelo. Pon el nombre de la materia, la clave y si ya la conoces, pon la fecha en que te van a evaluar. Y a partir de ahí vamos a construir tu mapa. Esto es importante porque administrativamente hay algunas materias que están seriadas con otras y si no pruebas esa materia que está seriada con otras, probablemente no estés perdiendo sólo un periodo de estudio, sino un poco más. Entonces, lo primero que vamos a hacer es anotar nuestras materias de este periodo. Por ejemplo, este periodo yo llevo redacción, llevo introducción a la química, llevo introducción a la música y llevo teoría económica. Ya anoté el nombre de la materia, las claves y las fechas en que me van a evaluar. Después, intenta fijarte con qué materias futuras y pasadas están relacionadas las materias que llevas ahora. Por ejemplo, si yo no apruebo redacción este semestre, no voy a poder tomar mi seminario de investigación el siguiente. Lo que me obligaría a volver a tomar redacción hasta el otro y luego el seminario de investigación inmediatamente después. Entonces, una mala nota en este periodo me va a traer consecuencias casi de dos años. Sin embargo, no me pasa lo mismo con teoría económica. Teoría económica en este momento es una materia optativa de lo que yo estoy estudiando. Si lo apruebo teoría económica, tendría que presentar el extra. Y si no lo apruebo, el siguiente semestre podría intentar cubrir ese espacio con otra materia por si esta no fue satisfactoria. No me gustó, el profesor no me cayó bien, no nos entendimos, tuve una enfermedad, alguien de mi familia tuvo un problema y no pude atender la escuela como quería. Entonces, si tengo que decidir, prefiero aprobar redacción porque está vinculada con otras materias. Entonces, ya tienes las materias de este semestre en una misma fila, es decir, anotadas una al lado de otra. Ahora, en una columna, es decir, arriba y abajo, anota las materias del siguiente periodo. Anota el nombre y anota la clave. De esa manera vas a tener muy claro qué materias están seriadas con qué materias. Lo vas a tener visualmente. Vas a saber en cuáles debes de poner tu mayor esfuerzo. Nosotros te hemos dejado un material que puedes descargar aquí en el link de la descripción. Ya tiene armado este mapa que tú solo tienes que rellenar. Elige el semestre en el que vas, anota tu materia, tu clave, cuándo te van a evaluar. Y si quieres reconstruir tu mapa del pasado, también puedes anotar tu calificación. Te hemos dejado un pequeño espacio con unos cuadritos. Tachalos si reprobaste. Y luego, si presentaste el extra y volviste a reprobar, tachalo otra vez. Y luego te va a quedar solo una oportunidad. No importa si en la escuela te dan 5. No importa si en la escuela puedes presentar el extra tantas veces como sea necesario. Tú a ti misma, a ti mismo, no te des permiso de reprobar más de 3 veces una materia. Las emergencias ocurren, sin ninguna duda. Pero 3 oportunidades deberían ser suficientes para poder aprobar una materia y no quedarte dando vueltas en un ciclo de la vida que puedes superar fácilmente. Recuerda, esto es solo administrativo. Y es importante porque no importa tus características académicas. Si no cubres lo burocrático, no vas a poder avanzar. La segunda dimensión de la que te quiero hablar es de la dimensión académica. Hay dos técnicas que te quiero enseñar. La primera ya la habrás escuchado, por ahora es muy popular. Te hablo de la técnica Pomodoro. Solo déjame explicártela por si no la has escuchado ninguna vez. La técnica Pomodoro intenta generar bloques pequeños de estudio y luego bloques pequeños de descanso. De manera que si tienes problemas de atención, puedas de cualquier forma atender los asuntos académicos y después descansar un poco para liberar ese estrés. La técnica Pomodoro tiene varias aproximaciones. Yo te diría que, si nunca has podido estudiar muy bien en tu vida o hace mucho que te cuesta trabajo, intentes primero con bloques de 25 minutos. Ponte un reloj. Ponte una alarma. Estudia durante 25 minutos continuos, ya sea que estés leyendo, resolviendo problemas matemáticos, haciendo resúmenes o llenando un formulario. 25 minutos, sin distracciones. Ponte una alarma. Y después descansa 5 minutos. Repite este bloque hasta un máximo de 4 veces. Estudias 25, descansas 5. Estudias otros 25, descansas otros 5. Una vez más. Una vez más. Cuando hayas logrado 4 bloques, un total de 2 horas, es momento de un descanso más largo. Si ya te sientes más experto, más experta, puedes pasar al siguiente nivel. Intenta ahora bloques de 45 por 15. Estudia 45 minutos continuos, sin descanso, sin distracciones. Y luego levántate durante 15 minutos. Toma agua, ve al baño, abre tus redes sociales, escucha música. Cualquier cosa que te guste hacer. Inicia con dos bloques de 45 por 15 para un total de 2 horas. Estudias 45, descansas 15. Estudias 45, descansas 15. Y luego toma un descanso largo. El último nivel. Cuando ya tengas totalmente dominados los periodos de atención para el esfuerzo académico, podrás pasar toda la mañana haciendo bloques de 45 por 15. Luego podrás irte a comer y regresar de nuevo. Yo te sugiero que nunca hagas más de 6. Es muy difícil mantener la atención durante tanto tiempo. Si necesitas todo ese tiempo para hacer tus deberes, espero que estás haciendo algún trabajo muy pesado. Máximo de 6. Date oportunidad de descansar. Dale oportunidad a tu cerebro de comprender, asimilar y que se sedimente toda la información que le has transmitido hoy. Como ves, la técnica Pomodoro tiene mucha flexibilidad. Puedes comenzar desde el nivel más básico. 25 por 5. Vamos, tú puedes. No importa la tarea que sea, esta es una gran aproximación. La segunda técnica de la que te quiero hablar es una variación de una técnica que escuché de un estudiante de una universidad en Estados Unidos. Vi su video en YouTube y conocí una cosa que en Estados Unidos le llaman SMART porque son las siglas de las características de la técnica. La S es de Specific, específico. La M de Medible, en inglés por supuesto. La A de Alcanzable, la R de Relevante y la T de Temporal. Yo hice una traducción para que no sea un poco más fácil entenderlo. Y en vez de llamarle el programa SMART, le hemos llamado el programa Marte de Actividades. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar cada sigla como una medida de cómo acercarnos a nuestra actividad académica. Por ejemplo, yo tengo dos tareas. Una de redacción. Tengo que leer el capítulo de un libro y hacer un resumen. Y tengo una de Introducción a la Física donde tengo que resolver un par de ecuaciones. La aproximación Marte a mi trabajo puede ser la siguiente. La M va a ser de Medible. ¿Cómo sé que avanzo? Voy a tomar notas. Voy a hacer esquemas. Voy a resolver ejercicios. Entonces en mi agenda voy a anotar. Tengo que leer de la página 24 a la página 48 del libro Creer, Saber, Conocer de Luis Villoro. Voy a tomar notas y voy a hacer un mapa mental al respecto. En la tarea de Física voy a resolver una de las ecuaciones. Y entonces ya sé qué voy a hacer durante mi tarde. No tengo que hacer toda la tarea en una sentada. Puedo en dos bloques Pomodoro hacer la lectura. En dos bloques Pomodoro resolver la ecuación. M de Medible. Luego la letra A. Que sea aceptable. Es decir, ¿quiero y puedo hacer esa actividad en ese momento? Si tengo que llevar a mi hermano, a mi hermana al médico. Si tengo yo una cita de trabajo. Si en ese momento tengo que hacer aseo. O si alguien está utilizando la compo para trabajar. Probablemente no sea una respuesta aceptable. Intenta programarlo en un momento que sea adecuado para ti. Yo, por ejemplo, no trabajo nunca en mis cumpleaños. Para mí no es aceptable ponerme tareas para hacer en mis cumpleaños. Tampoco es aceptable para mí hacer tareas pasando las 8 de la noche. Porque ya no entiendo nada. Ya no puedo hacer nada. Prefiero pararme muy temprano al día siguiente. Entonces, en tu agenda anota en qué momento que sea aceptable vas a hacer esa actividad. Después, intenta que sea realista. Es decir, ¿voy a poder completar esta actividad en este tiempo que me lo estoy proponiendo? Si las ecuaciones de introducción a la física son sumamente difíciles, anotar que voy a resolverlas las dos en una misma tarde probablemente no es realista. Si tengo que leer 50 páginas de redacción y luego tengo que hacer un resumen y luego un mapa mental, probablemente anotarme todo eso para una hora quizá no es realista. Entonces, intenta medir bien tus fuerzas. Si vas empezando, recuerda, dos horas, cuatro bloques de 25 por 5. Si eres un poco más experto o más experta, mide bien tus tiempos. Solamente procura que lo que anotes lo puedas completar. La siguiente es temporalizado. No notes en tu agenda a partir de las 4 hacer tarea. Eso deja un bloque enorme de tiempo entre las 4 de la tarde y la hora en que te vas a dormir. Ponle momentos. De 4 a 5 haré la tarea de redacción. De 5 a 6 haré la tarea de física. Así no tienes un tiempo indeterminado para realizar tus actividades. Concentras tu energía y la haces más eficiente. Y por último, sé tan específico, tan específica como puedas. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde lo haré? ¿Y qué herramientas necesito? En la mayoría de los casos necesitarías tus libros, un equipo de cómputo. A veces un libro de texto. A veces necesitarás materiales de dibujo, de la papelería, de trazado, un programa de computadora, un equipo. Entonces anótalo también. Fíjate entonces cómo se ha transformado nuestra tarea. En mi agenda primero yo anoté tengo que hacer tarea de las 4 en adelante. Eso es un poco vago. Pero si ya lo paso por el filtro martes de actividades, ya no es sólo hacer tarea a partir de las 4 de la tarde. Ya puedo explicar que voy a hacer mi tarea de redacción de 4 a 5 y para ello necesito el libro y un cuaderno para hacer notas. Y de 5 a 6 mi tarea de física, para lo cual necesito las preguntas que hizo el docente, más el programa de computadora donde voy a hacer pasar las ecuaciones para comprobar si están bien. Intenta pasar tus actividades por este filtro, de manera que tengas mucha claridad sobre lo que tienes que hacer, la energía que vas a gastar, los recursos que vas a ejercer. Que nunca te quede una actividad en un momento donde no lo deseas o donde no es aceptable, quizá donde no es posible que la realices. Esto tiene toda la intención de que tu mente comience a organizar sus actividades de manera más específica. Eso te va a ayudar para realizar todas tus actividades académicas. Por último, vamos a hablar de la dimensión social del conocimiento. La escuela no es un lugar simplemente de estudio. También es un lugar donde vas y conoces gente, platicas con ellos, con ellas, absorbes lo que conocen, descubres sus mundos y tú compartes el tuyo. A esto le llamamos socialización del conocimiento. Habla con tanta gente como puedas, forma un equipo de trabajo, busca con quién puedas trabajar. Ojo, no necesariamente te tiene que caer bien, simplemente con quién puedas trabajar, que cumpla su parte y que tú cumplas la tuya. Que al reunirse se entiendan trabajando. No importa si pueden ser amigos, amigas o no. Esa es otra dimensión. Esa es la dimensión afectiva y esa te corresponde solo a ti. Acá intento hablarte de una dimensión exclusivamente profesional. Si tienes suerte, esos contactos te van a servir para toda la vida. Alguno, alguna de ustedes terminará abriendo una empresa, gestionando talento, manejando opciones de desarrollo para la gente que trabaja adecuadamente. Ese equipo de trabajo de la prepa de la universidad, en el futuro te repercutirá también algunos beneficios. Si trabajaste adecuadamente con alguien, si alguien trabajó adecuadamente contigo, en el futuro se volverán a ver con mucho gusto. A veces surge la pregunta, ¿qué es más importante? ¿Estar bien preparado, bien preparada? ¿Tener las conexiones adecuadas? ¿O tener fortuna, tener suerte? Yo te diría que te olvides de eso. Es una falsa disyuntiva. En realidad necesitarás de todo. Las personas que están preparadas también necesitan de contactos que sepan de ellas, que sepan qué tan buenos, qué tan buenas son. Las personas que tienen las conexiones adecuadas necesitan estar preparadas, porque si no, por más conexiones que tengas, nadie te va a soltar una empresa, un negocio, un trabajo, si no lo sabes hacer bien. Aún cuando tienes toda la preparación y cuando conoces a la gente adecuada, a veces vas a necesitar un buen golpe de fortuna para que caiga esa oportunidad. Esa oportunidad que estás esperando para el trabajo que deseas, para el trabajo que te mereces. Pero si esa oportunidad no te encuentra trabajando y no te encuentra a través del sitio adecuado, probablemente encuentre a alguien más. Tú mereces muchísimas cosas más y mejores, sin duda. Pero no te voy a mentir, las grandes oportunidades son escasas. Así que prepárate, esfuérzate, haz conexiones con mucha gente, con todas las personas que puedas. Construye un personaje que sea sociable, responsable, amigable, que pueda trabajar con distintos tipos de personas. Y entonces, cuando llegue el golpe de suerte, estarás listo. Estarás lista para recibirlo y utilizarlo para cumplir tus metas. Mucho éxito y mucha suerte. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que hemos creado un material de ayuda que puedes descargar en los links que te dejamos en la descripción. Si quieres conversar, búscanos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y en Twitter. Recuerda que todo nuestro material es gratuito y puedes descargarlo en www.piedravesoar.com. La Escuela es Muy Difícil es un programa creado por el proyecto editorial Piedra Besoar, dirigido por Aidez Salmones y Mauricio Deleu. La producción está a cargo de Nota al Pie, Servicios Culturales. Este programa fue editado con el software libre Audacity y se encuentra bajo una licencia Creative Commons. La música de este episodio fue creada por Kevin MacLeod para su proyecto de música libre y gratuita Incompetech. Gracias y hasta la próxima.